...a cómodo líder de la apertura, los más de 20 días sin competencia oficial. Y a decir verdad, el Ceneyce no cambió ni una coma de su aceitado repertorio. A pesar de enfrentar a un Colón motivado y prometedor, Boca interpretó su conocido simple y efectivo estilo. De entrada, Yarley mostró que la noche Santa Fecina ofrecería lo mejor del brasileño desde que llegó al país. Se entendió de maravilla con Tevez, y desde su habilidad, más la potencia del de fuerte Apache, complicaron a la defensa de tres hombres dispuestas por el sabalero. Esto, sumado a las infantiles distracciones de los mediocampistas locales, posibilitaron que tanto Villarreal como Botaglia se animaran a probar los reflejos de Tombolini. Cuando Colón logró respirar tras la presión visitante y adueñarse, aunque sea unos instantes del balón, le tocó vivir el peor momento de la etapa. Ariel Pereira, fuera del campo por un golpe que recibió de Tevez, dejó momentáneamente a su equipo con 10. Y ese detalle, más la fuerza de Tevez y la fantasía de Yarley para pisarla, girar, ingresar al área y fusilar a Tombolini, fueron suficientes para el 1 a 0. Joyita del brasileño a los 28 para conquistar su primer gol con la azul y oro. Para hablar de Colón en ofensiva, hay que viajar en el tiempo, dejar pasar el entretiempo y esperar el cuarto minuto del complemento para ver este cabezazo del Vichy Fuertes, que estuvo cerca de terminar en un injusto empate. Boca se paró de contra y a los 16 casi vuelve a festejar. Increíble la que dejó pasar. Tevez eludió a varios y asistió a Yarley para liquidar el partido, pero llegó la salvadora pierna de Adrián González y lo evitó. El juego creció en el ida y vuelta y el Zabalero volvió a contar con otra chance. Esta vez al Vichy Fuertes se lo negó el cruce de Burdizo. Con Giovanni Hernández ausente sin aviso, un deslucido Colón fue perdiendo las esperanzas del empate ante la solidez de Boca. En realidad, la visita estuvo más cerca de aumentar. Casi Cassini se anota entre los goleadores. Y a los 40, en otra contra, Tevez desperdició a una de no creer. Pero Boca cayó en la trampa y falló en lo que es uno de sus lemas. Siempre ante el Ceneise hay poco margen para el error, por su efectividad y el aprovechamiento de cada acción. Esta vez los de Bianchi no bajaron la cortina a tiempo y se equivocaron en el último round de la pelea. Una serie de rebotes terminó con el knockout del juvenil Gustavo Saboya a los 44.